La desaparición y asesinato de Devany Escobar en Nuevo León, México, ha simbrado al mundo entero y continúan saliendo datos y videos del caso atroz que dista mucho de la versión oficial de las autoridades. A través de las cámaras de TV Azteca en Nuevo León, observamos como miles de mujeres, madres de familia, amigos, compañeros y personas en general clamaban justicia a las autoridades ante lo ocurrido con Devany. En un fragmento tomado de un noticiero local de TV Azteca, se aprecia como un pretendiente de Devany se conmueve por lo sucedido con la chica de la que estaba enamorado desde hace tiempo. Aunque aseguró no salir con ella, visiblemente el afectado demuestra que sentía cosas por la chica. Le gustaba divertirse, era buena muchacha, no hacía nada malo, alegre, positiva, siempre positiva, siempre sacaba el lado mejor de uno. Son las palabras que se pueden ver del joven quien visiblemente afectado sostiene un letrero con el dibujo de la última foto de Devany parada en medio de la noche y con la palabra justicia. La quería mucho. Se escucha decir al joven mientras la reportera de TV Azteca les cuestiona a las chicas que están con él. ¿Ella tenía algún pretendiente? ¿Eras tú? Le pregunta al joven, quien evidentemente no pudo ocultar las lágrimas. Y al quedarse mudo la mujer le pregunta, ¿tú salías con Devany? Para de esta manera romper el silencio y contestar llorando. No, pero yo la pretendía. A través de redes sociales han comenzado a circular imágenes de una supuesta conversación de WhatsApp de Devany Escobar con una de las amigas que la abandonó el pasado 9 de abril. De acuerdo con las imágenes publicadas en redes, Devany sostuvo una conversación con una de las amigas que la acompañaron en aquella noche. Pese a que la calidad de las imágenes no permiten apreciar los mensajes completos, sí se puede entender parte de la supuesta conversación de WhatsApp. ¡Gracias! 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 La última foto de la joven la tomó Juan David N., un conductor de la plataforma Uber, el supuesto contacto de confianza de las amigas y quien debía llevarla a casa. Sin embargo, la abandonó a su suerte en medio de la carretera a Nuevo Laredo, de acuerdo con la agencia La Universal. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.